Todo lo que quise yo Tuve que dejarlo lejos Siempre tengo que escaparme Y abandonar lo que quiero Yo soy el buque fantasma Que no puede anclar en puerto Ando buscando refugio En retratos y en espejos En cartas apolilladas Y en perfumados recuerdos Por más que estire las manos Nunca te alcanzó el lucero Jugo de amargos adióces Esquiva sobre mi lecho Yo me bebo a tragos largos Mi pócima de recuerdos Y me embriago en lejanía Para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanía Para acariciar mis sueños ¡Anda! ¡Que, que, 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 que! ¡No sufra! ¡No sufra! Por más que estire las manos Nunca te alcanzó el lucero Nunca te alcanzó el lucero Jugo de amargos adióces Esquiva sobre mi lecho Yo me bebo a tragos largos Mi pócima de recuerdos Y me embriago en lejanía Para acariciar mis sueños Para acariciar mis sueños Y me embriago en lejanía Para acariciar mis sueños ¡Anda! Romance de mi destino ¡A mí! ¡Pero que romance! ¡Apríjame, mi pieza! ¡Ay! ¡Apríjame, mi pieza!